¡Hola! Apuesto que tú también has salido alguna vez al espacio y has sentido que está tremendamente vacío y sin nadie con quien jugar. Pues no te preocupes porque te vengo a presentar Paradox Empire, que es la comunidad hispanohablante más grande que hay actualmente de este Laris, para que disfrutes de partidas multijugador de este y otros grandes juegos de Paradox como Hearts of Iron, Crusader Kings y Europa Universalis. Te dejo el link en la descripción de este video. Buenas, buenas amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Estelarys jugando en el nuevo DLC de First Contact como el Imperio Terrano en la máxima dificultad disponible por el juego, que es Gran Admirante sin progresión de dificultad, con una crisis de final de partida de nivel 25. De hecho, las tres crisis activadas de nivel 25, modo de hierro, etc, etc, etc. Estábamos probándonos los orígenes nuevos desafiantes del juego llamado Revancha y nos fue bastante bien en la partida. Yo creo que la partida estuvo muy interesante. Aqueles de ustedes que llegaron solamente a la crisis, pues se habrán perdido de una partida bastante emocionante. No hemos podido cumplir con ningún logro. Ah, no mentiras, logramos cumplir con un logro que se llama Strange Mood. As a Mastercrafter Empire, construye una megastructura mientras tienes un pacto con alguien del velo. Esto lo logramos cumplir porque fuimos por el ascenso oceánico, pero creo que si no estoy mal, ese es un logro de el DLC de humanoides, de los que activaron en el último parche de toxoides, porque a veces la gente de Paradox hace ese tipo de cosas. Bueno, lo dicho y hecho. Próximo capítulo, perdón, capítulo anterior dijimos que íbamos a hacer un pequeño asalto temporal. Pasaron dos años o un año y medio aproximadamente y han salido de la primera crisis. Los inesperados, los llamados Umbiden. Un enorme desgarrón en el tejido del espacio apareció en el sistema Xiocea. No estamos seguros de qué lo ha causado, pero el desgarrón funciona como una especie de portal de un sentido desde otra dimensión. Flotas de naves externas están apareciendo a raudales, atacando lo que ven. Parece el principio de una gran invasión. Hemos interceptado una señal potente que envían del otro lado al portal las naves que acaban de llegar. Parece un llamado de caza. Si nos vamos hacia acá... Ojo, 13 millones, me encanta. Ok, está en el sur, en uno de mis vasallos, los Hegemony of Rethelian. Ok, 13 millones, parece mucho, pero la verdad creo que puedo contra ello. Estamos en este momento aproximadamente con 21 flotas de 240K. O sea, 2 millones 4 por Q por 2, 4 millones 800 más la flota terrana, más o menos 5 millones 200 tenemos. O sea, se supone que estamos en una gran desventaja, pero digamos que realmente el poder de la crisis, de esta crisis en particular, la primera que aparece, no es la más desafiante. Podemos, optimizando y maximizando el rango, lograr aproximadamente vencer a 3 veces el poder de flota nuestro, si tenemos un enfrentamiento exitoso. Entonces, para enfrentarme a los Unbiden, lo primero que hay que hacer es diseñar naves contra Unbiden. Los Unbiden tienen mucho, mucho, mucho escudo y absolutamente nada de energía, de blindaje. Entonces, no me sirve de nada flotas que vayan contra blindaje. Me sirve de flotas que sobrepasen escudos, como por ejemplo los misiles. Y me sirven armas que dañen escudos, como por ejemplo la batería cinética. Entonces, para los cruceros, pam pam. Eso es todo lo que necesitamos tener. Y de hecho, creo que cañón de Gauss en el M, MSS, creo que algo más o menos así me gusta. O de hecho, podría ser Tormenta de Fuego M también. Y ellos hacen mucho daño contra escudos, o sea que lo que más necesito, que digo contra blindaje, o sea que lo que más necesito son escudos. Entonces, entre más escudos pueda tener, mejor. Ya la velocidad sublumínica me interesa poco, aunque la velocidad sublumínica no hay que subestimarla, ¿no? Pero de verdad creo que lo que más me renta es tener muchos escudos. Entonces, hagamos por lo menos algo más o menos así. Creo que me renta bastante. Y por supuesto, seguir con alcance, cadencia. Entonces, ese va a ser el nuevo diseño de cruceros contra esta crisis. El nuevo diseño de acorazados va a ser pam pam. Tenemos que ponernos reactores. E intentar ir por la mayor cantidad de escudos posible. Creo que solo puedo poner un escudo más. Uh, ni siquiera. Ok. Podríamos ir por cosas de artefactos menores, como el campo de supresión antiguo y no sé qué miércoles, pero la verdad es que no creo que tenga la producción para poder modificar todos los acorazados que tengo. Y no me gustaría joder. Sinceramente. Eh. Estamos haciendo un montón de refuerzos, ¿no? La verdad, en este momento no debería estar construyendo flotas, sino que debería estar haciendo. Debería estar haciendo el refuerzo. Bacán y todo, que estemos construyendo otras flotas nuevas, pero forever. Este sí podemos terminarlo. Nah, no quiero terminar, una monda. So. Eh. Ahora sí. La voy a guardar. Este es el nuevo diseño de acorazados. Los titanes poco importan, sinceramente. O sea, modificar esto por actividad cinética es lo de menos. Pero sí tengo que modificar la flota de la FDG. Que digo, de la armada imperial. So. Corbetas están bien. No puedo hacer absolutamente nada más. No creo. Podría meter los reactores, pero no, porque sea necesario. Acorazados sí le tengo que meter dos artillerías cinéticas. Y se pueden, de hecho, quedar 3-3. No me importa. Tú te puedes quedar con la velocidad sublumínica. Y ya está. Este es el diseño. Los titanes no los vamos a tocar porque no es necesario. Y vamos a poner a todas las flotas. Un, dos. Podría ser veintidósava flota terreno, ¿no? Flota. Odio que no podamos moverlos. Pero bueno, entonces tengo veintidós flotas full. Que digo, veintidós flotas full. Y una más o menos pendiente. Entonces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Le falta el gigante, ¿no? Catorce, quince, seis, siete, 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 ocho. Ese, ocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Van a ser el grupo de comando uno. Realmente falta... Un líder, aparentemente. ¿Alguien más le hace falta líder? Oh, sí, señor. Hay varios líderes pendientes. Me da culpa. Por acá, por acá, por acá. Yes, esto es un poquito de cadencia. No hay que subestimarlo. Los pequeños modificadores. Nunca hay que subestimarlos. Todo puede marcar la diferencia en una batalla. Listo. Los destructores. Me hace falta también modificarlos, ¿no? Destructores. LM. La verdad es que creo que nunca vamos a pegar con M, pero bueno. De pronto sí y yo no lo sé. Así que toma tu reactor y tómate un escudo adicional. Ustedes nunca van a sobrevivir un golpe de los enemigos, pero bueno. De pronto sí lo hacen. Listo. Actualizar. No, 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 no. No hay trato. No quiero hacer... No quiero hacer mercenarios. Los mercenarios son una puta chanda. Eso lo sabemos todos. Hay que actualizar, 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 actualizar. Que todos actualicen el megastillero es mala idea. Probablemente nos vamos a demorar siete siglos. Pero también la flota de los Zumbidans se van a dividir. O sea que no es del todo malo para mí. Y... Si no es malo para mí... Pues no es malo para la galaxia. Yeah. Listo. Go, 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 go. Fucking Unbidans. Llegado a los pastos. Abundancia de presas. Por fin nos daríamos un festín. ¿Qué son estos bichos? No lo sabemos. A ver, veremos si se van a dividir. Me imagino que es lo más probable. Este es el portal dimensional, ¿no? Esto es lo que hay que destruir. Ok, llegaron a otro 5.8 M. Eso sí ya me parece raro, ¿no? ¿Flota? O sea, crisis por 25 no suelen ser 3 millones. Su majestad imperial. La galaxia está en grave peligro. Inesperados han rodeado nuestras fuerzas. Y cuando acaban con nosotros irán por el resto del emporio. Como emperador galáctico debes defender a los ciudadanos imperiales. Imploramos tu ayuda de inmediato. El imperio está bajo asedio. Y no lo permitiremos, amigos. No lo permitiremos. Otra cosa que íbamos a hacer era modificar algunos tratos, ¿no? Colories of Trek Union. Amigo mío. No puedo negociar todavía. Puedo negociar con la Pretulian. ¿Es necesario? Sinceramente yo diría que no es necesario hacer nada todavía. No es necesario nada. Esperemos el movimiento de esta gente. ¿Cómo va la actualización? Es que obviamente va a ser lentísima. Yo supongo que ustedes están usando el megastillero, ¿cierto? Sí. Todo se está actualizando en el megastillero. Salvo tú. Por alguna razón debes estar en otro lado. Yo creo que esto debería ser otro salto temporal. Esto debería ser otro salto temporal. Ya se están empezando a mover. Ok, se dividieron en flotas de 5, 5, 5. O sea, llegaron 3, 5 nuevas. Y está la flota de 13.8. Es raro. Es raro. Nunca había visto una flota de por 25 tan fuerte de entrada. Normalmente tenían flotas de 3 millones. Y a lo sumo estaban defendiendo con 6 en el sistema capital. Supongo que depende por el nivel de fuerza que tenemos. Nunca habíamos recibido una crisis con tanto poder de fuego, ¿no? Entonces tal vez ese cálculo lo hace y dice, ok, tienes casi 5 millones, pues te va a sacar el doble para defender. Y cada flota mía es más o menos lo que tienes equivalente en este momento. Eso tendría sentido. Ya vamos por 4 flotas de 5M. También es el poder relativo de la galaxia, ¿no? La galaxia tiene mucho poder relativo de fuego. Ahí es donde una vez todos mis gozales pueden sumar una buena cantidad de poder de fuego. Entre más se fragmente, mejor y peor. O sea, no puedo dejar que crezca muy rápido. Pero es bueno porque digamos que puedo intentar coger el sistema capital con un poquito más de facilidad. Pero pues sí necesito actualizar. Y obviamente me imagino que esto va a la velocidad de la tortuga. Acá vamos a actualizar uno nada más. Duro. No vamos a construir nada todavía. Vamos a parar gestión de residuos. Un poquito más de lesiones y un poquito más de minerales. No me molesta. Creo que quiero tener el juicio del progreso contra miembros del Consejo Imperial. Y probablemente después... Pax Galáctica me suena muy bien. Legiones Imperiales. Organización Comercial. Punta de Seguridad. O las Megacorps. Esto de las Megacorps me interesa. Me interesa que tengan sucursales libres. Un Frente Unido. Necesito esto. Daño contra crisis de final de partida más 20%. Esto es muy necesario. Entonces Frente Unido será lo después... De hecho... De hecho debí haber hecho esto primero. Me da culpa. Enfoque. Los Inesperados. Todos los Imperios del Emporio Galáctico arreglarán sus fronteras y se movilizarán para la guerra. Yes. Cambiar enfoque. Go, 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 go. Entonces esto es... Deberías actualizarte. Sí. Derrotar a los Inesperados. Pues nada. Se están empezando a mover. 13 millones en el sistema HICAM. Y se están moviendo, me imagino, para todos estos sectores. Rápidamente. Más escudos. En este momento me sirven todo el poder de escudos que tengamos porque son los Inesperados. Hemos actualizado la segunda flota y me faltan otras 20. Lentamente. No sé si vale la pena esperar. O sea, pensemos. ¿Se justifica esperar actualizar todas las 22 flotas y perder territorio en el proceso? O ataco ya. Que sé que tengo ventaja contra las flotas de 5M. O maximizo para poder enfrentarme a la flota de 14 millones. Es una decisión dura. Bueno, lo otro que necesito es que sea punta de lanza. Necesito que todas las flotas me sigan. Todas las flotas sigan a la flota Imperial. Incluyendo todos mis vasallos. Que no peleen por separado. Eso va a ayudar bastante. Yo creo que puedo pelear. ¿Sabes? Voy a confiar en mi instinto. Yo creo que puedo pelear. Y la verdad, lo que necesito es momentum. Ahora, si te derroto rápido, llega otra crisis. Y llega más fuerte. Pero la otra crisis va a tener otro nivel de optimización. O sea que si yo no estoy del todo optimizado contra los Zumbiden. Puedo enfrentarme más fácil a la contingencia. Y más fácil a la Pretorin. De hecho, la Pretorin va a ser la más fácil. Porque tiene dos fases, ¿no? ¿Sabes qué? Fuck it. Me arriesgo. Me arriesgo. No vamos a ir optimizados. Puedo estar cometiendo un error. Pero siento que se está demorando demasiado. Y no quiero dejar que crezca. Quiero atacarlo rápidamente. Antes de que destruya a la Refelian. Y necesito que venga la mayor cantidad de Imperios. Ahora, hay portales en todos lados. O sea que yo siento que vamos a poder amasar una buena pelea. Démonos chance de pelear contra un par de flotas de 5M. Y todo bien. ¿Puedo reforzarlo todo? Sí. Reforzámoslo todo. Ahí están llegando flotas. Muy bien. 100, 100, 80. Lentamente van llegando. Muy bien. Qué buen refuerzo, amigos. Frente unido contra la amenaza de los Unbiden. We got this. Esto lo tenemos. Esto lo tenemos. ¿Algo por activar? Sí. Daño a escudos. ¿Algo más por activar? Uh, todavía no. Uh, no tenemos archivo ciónico. Crash error abrido por el rubricador. Mea culpa. Mea, mea culpa. Ese daño de armas de más 20% hubiera sido bastante útil, te digo. Estoy parqueado en el portal. Casicito. Listo. My friends. Let's fucking go. No pelees por separado, amigo mío. Creo que es un grave error. 5, 5, 10, 14. Uh, 17. Uy, ¿de verdad estás peleando acá? Y no hay portal. Carazo error. Ok. Siento que debo llegar aquí. Y saltar. No hay de otra. Vamos al IPRLE. So. IPRLE. Óyeme. Y la otra gran pregunta es. ¿Qué pasó con el gigante? 67 días. El gigante ayuda bastante con el rango. Podría esperarlo. O podría mandarlo cuando ya enfrentemos a flotas más pequeñas. Ah, muy bien. Se están acercando. Nos están bombardeando. Ok. Esperemos y que lleguen a mis compañeros. Uf, hay buenos refuerzos. 100, 100, 100. Hay como 1.500. 1.000.000 de refuerzos en este momento. Tremendo. Todo sirve. Tú vas a viajar por IPRLE. La idea sería conquistarte, ¿cierto? Antes de que puedas viajar. Creo que es lo más aconsejable. Pero quiero tener a las flotas subóptimas de mis vasallos. Para que sirvan como cebo. Es lo más aconsejable. La 22ª flota terrana en proceso. Su flota imperial hermosa, hermosa. Esperemos que lleguen. Lleguen acá a reforzar, amigos. Lleguen acá a reforzar. Le han llegado algunos azules. Pero quiero que llegue a este bloque de aquí. Y activemos. Daño contra escudos. Más 10%. Perfecto. Lo bueno es que tengo buenas balterías cinéticas. La verdad me sirvió haber construido como construí. Otro de 5. Otro de 5. Esta pelea me imagino que está obviamente reperdida. 13 millones más 5.6. O sea, obvio. Pero por lo menos los entretiene. Y creo que puedo pelear aquí libremente. Go. Primera batalla contra 5M. Igual tenemos Defensor de la Galaxia. Daño contra crisis de final de partida más 50%. Lástima que no tenemos frente unido todavía. Ese 20% adicional sería muy, muy, muy útil. Pero tenemos los números. Tenemos los números. So. Velocidad normal. El daño que hemos hecho ya entra brutal. O sea, ellos tienen mucho poder de fuego. Pero está concentrado en pocas naves. Y eso es una gran, gran, gran ventaja. Porque ellos tienen que matar mucho más de lo que tengo que matar yo. Y cada disparo cuenta. Cada disparo cuenta un montón. Entonces ya este 4M. Este 5.4 ya es 3.7M. O sea que la primera flota está destruida. Supremamente bien. La segunda flota va a ser el problema. Pero tengo muchos cebos de mis vasallos. 4.9. A ver cuánto he perdido. Cuánto más o menos he perdido. Yo creo que he perdido pocas naves. Primera flota totalmente destruida. La segunda flota ya va en 4.6. Eso ayuda un montón. He bajado casi 100 puntos. 200 puntos de capacidad naval. Es bastante. No voy a decir que no. 400 puntos de capacidad naval. Wow. No me esperaba perder tanto. Hay unas flotas golpeaditas. Hay unas flotas golpeaditas. Ninguna muy, muy, muy golpeada. La 22ª flota terrana estaba en proceso de construcción. Entonces no creo que sea golpe de la crisis. Pero casi 500 puntos perdidos en una batalla. Me duele. Ahora. Eran 10 millones. Casi 11 millones. O sea que también es una buena prueba. Pero también conté con mucha ayuda. Pero eso es bueno de ser punta de lanza. Que la gente me sigue. A ver. Pierdo 6 cruceros. 12 destructores. 2 destructores. 6 destructores. 8 cruceros. 8 destructores. 6 destructores. 11 destructores. 14. 16 destructores. 28 destructores. Muchos destructores. Es evidente. Los destructores tienen ese fin. Morir. No perdí casi acorazados. Lo cual es muy bueno. That's good. Una buena pelea. So. Esta gente ya tiene que empezar a decir. Uh. Necesito reforzar. Y eso está bien. Superior albeacido. La construcción del impresionante gigante ha terminado. Este monstruo móvil. Cambia el paradigma de la guerra ofensiva por completo. Puede construir y reparar nadas en la de frente. Y está equipado con una potencia de fuego devastadora. Bah. Devastadora de 50k. Pero ajá. Solo los necios se enfrentarían al imperio terrano. Bueno. Grupo de comando 1. Ya es un poco más gordo. Yo creo que debemos parcharnos acá. Maximizar distancia. O de hecho creo que parquearnos aquí en el hiper relé. O sea. Yo tengo ventaja. Si se fragmentan. Y pareciera que se fueran a fragmentar. Pareciera que se fueran a viajar por sistema de relés. Entonces. No es tan mal esperar aquí. Y esperamos futuros refuerzos. Y llegamos y unimos a click click. Reforzar todo. Good. En teoría estamos en una guerra defensiva. Por lo tanto. Deberíamos tener más velocidad de montaje de flota. En teoría. Y hay que ver para donde viaja la gente. Están reforzando el sistema capital. La flota de 3M está bajando hacia aquí. Hacia acá. VG. Yo creo que cazar la de 3M tiene sentido. O ir por la capital de una. Si ustedes van a estar distraídos. No me molesta. Pero lo malo es que cuando se ven amenazados el sistema capital. Los iris esperados suelen. Intentar. Saltar. Y eso no me gustaría. Entonces. De pronto matar a la flota que está por acá segmentada. Tiene sentido. Vamos a perseguirnos aquí en el IPRL. Creo que me gusta esa idea. Tú eres grupo de comando 1. Tú vas a hacer la 23A flota. Flota terrana. Flota terrana. Ya el lag se volvió insoportable. O sea. Eso sí. Ya lo sabemos. Eso sí. No hay nada que hacer. El lag de final de partida. Es una cosa. Es una cosa horripilante. Es una cosa horripilante. Así que nada. Parchémonos donde debemos. Están defendiendo. Ustedes se están moviendo hacia abajo. No me cabe duda. Lentamente vamos a recibir más refuerzos de nuestros vasallos. El movimiento azul. Es significativo. That's good. Tenemos que estar todos en el IPRL. Junticos. Antes de saltar. Para no perder una flota en el proceso. Ahí están llegando otras. Saque calmación. Saltó la de 5. Saltó la de 13. Voy por la de 13. Voy por la de... Yo creo que ir por la de 13 no es mala idea. ¿Puedo contra 20 millones? Sí. Pero perdería bastante flota. Prefiero que se separe. O sea que si te puedo coger a ti separadito mejor. Let's go. Let's fucking go. El sato tiene que ser al unísono. Estamos en hiperreleo. O sea que no debería ser muy difícil. Si estamos al unísono. Muy bien. Y hay algo de distancia. O sea que bien. Vamos. Oh no, 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 no. 22 a la flota terrana. No mueras. Guay. ¿Por qué saltaste con tanto delay? Bueno. La 22 a la flota terrana. Chao. Murió. Esto sí. No hay nada que hacer. Pero bueno. Sirvió a ese. Eran puros destructores. Grave. Del todo no es. Ahí llegó el resto de la fuerte de la flota. Podríamos ir por las armas de los Umbiden. De pronto me sirven contra otros imperios. Ahora que lo pienso. Han reforzado 20k. 20 millones, perdón. Creo que sí quiero. Intentar hacer proyectos de investigación. Entonces. No te asustes. Y ven para acá. Sí. La 22 a la perdimos. Pero está bien. Mantuvimos los 4.6. De capacidad naval. O sea que en esta pelea no perdimos tanto. Era la pelea de los 10 millones la que perdimos bastante. Si logramos agarrar las flotas de 5 millones separadas. No es tan grave. La verdad. El movimiento sirve un montón. Tenemos alcance con una nueva flota. Todo eso me gusta. Señor. ¿Por qué no va usted acá? Y me hace el proyecto para ver si podemos sacar las armas de los Umbiden. ¿Y por qué no vamos acá y reforzamos todo? Lentamente refuerzos me sirve. Siento que hay flotas nuevas. Por ahí. ¿A que sí? No, no hay ninguna nueva. Ok. Casi todo va a ser refuerzo. Las 4 flotas nuevas que van a ser van a ir abajo. 3. Yo creo que tengo que cazar la de 14. Pero también defender este sistema me sirve. Pues nada. Vamos al IP-Relé. Yo creo que tú tienes que tener algo de cuidado. Entonces te voy a activar el cuidadito. Y el posicionamiento en el IP-Relé es esencial. ¿Dónde está el IP-Relé? Acá. Entra en órbita del IP-Relé, por favor. Para que puedas viajar cuando se necesite. Entonces probablemente vamos acá. Vencemos 10k. Reforzamos. Reforzamos. Vamos acá. Vencemos a la de 14. Y después íbamos por la Capi. Lo que pasa es que ha reforzado. A la velocidad de la luz, te digo. Y ahí van a perder. Van a perder mucha, mucha flota. Vienen 2. Potencialmente 3. 15 millones es manejable. Lleguemos acá. Entremos en órbita aquí, por favor. Yo creo que puedo llegar acá. O sea, esta gente sirve de seo, la verdad. A ver, si estamos viajando rápido. Cuando todos los verdes estén aquí, saltamos. Ya están todos acá. Sí, creo que puedo saltar. Están bastante distraídos. Hay mucha flota aquí de refuerzo. No puedo dejarla perder. Así llegué en 15m. Creo que es un buen momento para pelear. Perdimos un admirante. Ok. Qué lástima. Habrá sido... No fue el gigante. No sé qué habrá sido. Vamos a darnos... Velocidad de armas cinéticas. Que en este momento estamos usando armas cinéticas. No puedo activar absolutamente nada más de aplicación militares. No. 900 días para el archivo ciónico. Lástima. Ningún edicto que me sirva en el momento. No. Ninguno. Ok. Va. Pues nada. Entonces viene la pelea. Uh. Ok. Ok. Ya no me gusta tanto esta pelea. Estoy saltando, ¿cierto? Sí. Ya hay 15m. Ya se perdieron los refuerzos. Esta pelea puede ser muy putamente dura. Aquí puedo perderlo todo. ¿Tienen más refuerzos? 15 millones con rango no tan maximizado. No es bueno. No es bueno. Y con armas no maximizadas tampoco es bueno. Vale la pena cancelarlo. 8 días. 8 días. Además lo importante es no llegar en días muy separados, ¿no? 7 días. 7 días. 8 días. 8 días. 8 días. 7 días. Ok. Digamos casi que a la vez. Es un riesgo demasiado alto. Sin maximización de rango. Sin refuerzos. ¿Qué tantos azules me están siguiendo? ¿Cómo ponerle 400k? No es la gran hostia. Aquí está el gran refuerzo. No. No vale la pena pelear. Cancelemos. Todo el mundo se queda quieto y esperemos a tener refuerzos conjuntos. Cuando me estén siguiendo, hablamos. Ahí le están saltando. Ok. Ok. Eso marca la diferencia. ¿Peleamos o no peleamos? No creo. Yo creo que me voy para acá. Y vamos a intentar. Vamos a intentar cebarlo para que busque y ataque. Sí. Voy a intentar cebarlo para dividirlo. Que separe sus flotas. Y decida, por ejemplo. Defender. Ciertas zonas. Coronas of Trek Union. Yo creo que tú. Seas otro prospectorium. La verdad es que tener prospectoriums en este momento me encanta. O escolariums también. Puedo hacer un escolarium. Con diplomacia independiente. ¿Qué tal si me das el 75? O el 60%. ¿Y entras en mis guerras defensivas? Bueno, está bien. No, no entras en ninguna de mis guerras. Va. Eso es un buen trato. Si pudiese haber maximizado distancia, ¿tendría sentido? Si estuvieran divididos, hubiera tenido sentido también. Lo que pasa es que necesito más portales para poderlo coger desprevenido a este señor, ¿no? Si voy al sistema capital, saltan todos. Y eso es un problema. Que se mantenga separado tiene sentido. Yo creo que necesito ir a un portal. O saltar. De pronto me sirve. Vamos a ver qué van a ser estos. No, necesito que se dividan estos tres. Eso me hace sentir más cómodo. Que se dividan los tres. Voy a parchar aquí en este hiperrelé. Y voy a tener paciencia. A ver hacia dónde salto. Lástima que mis refuerzos estén llegando justo por esta zona, ¿no? O sea, eso no tiene mucho sentido. Pero gracias. Estamos perdiendo una vez una por una. La división es real. Sí, pues se están dividiendo. Lo cual está muy bien. Todos los refuerzos azules están llegando. La gran pregunta es dónde van a atacar. Por aquí hay una llegada. Ok. Mala cosa. No es muy inteligente de tu parte. ¿Tú no puedes ir acá, amigo? No puedes llegar como aquí y decidir después. ¿No te parece? Deja que lleguen. Deja que se vayan. Que me persigan estos 10M. Suena muy bien. Esto va a ser un problema el tema de los refuerzos. Salta, eso. Salta, salta, salta. Vete, vete. Vete, vete, vete. Ahora, ¿dónde vas a ir? Vas a ir para acá, ¿cierto? No, no quieres. Ok, ok, ok. Dentro de todo no me asusta tanto. Quiero ir por los 14M. Quiero ir por estos 6. ¿Qué tal si bloqueo acceso acá? Y digo, salta aquí. Tiene sentido, ¿no? Iría por este 6. Mientras ustedes probablemente van hacia el este. Ese me gusta. Estamos saltando. Saltamos todos a la vez. Muy bien. ¿Y ya estamos maximizando un poquito de distancia? Sí, señor. ¿Se están dividiendo? No. Es posible que tú saltes hacia este IPRLE, pero enfrentarme a 2 es mejor que enfrentarme a 3. O sea que lo soporto. Go. Go, 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 go. Maximiza distancia. Maximiza distancia. Maximiza distancia. Muy bien. 4.7. Hemos recuperado bastante poder de fuego. Es que ese... Yo creo que este edicto, de medidas desesperadas, es de los edictos más importantes. Velocidad de construcción de naves en guerras defensivas más 100% con cadencia. Pues si estuviéramos peleando en territorio natal, brutal. Y además, el megastillero creo que tiene velocidad de construcción, si no estoy mal. Megastillero nos da 100% de velocidad. Estamos hablando de más 200 de producción. Y eso, en el late game, es espectacular. Sobre todo cuando me enfrento a este tipo de crisis. Ok, esta la vencimos nosotros solos. That's good. Están dividiendo. Es posible que tú bajes. Es posible que no. Hay 3 en el sistema natal. Necesito perseguir a la de 14 y matarla cuanto antes. Todo depende de a dónde salte esta de aquí. La cuarta. Quiero ver hacia dónde va a saltar la cabronzota esa. Marchémonos en el IPRLE. Preparémonos para saltar. Reforcemos flota. ¿Y hacia dónde vas a ir? ¿Hacia dónde vas a ir? Me pregunto yo. Ok, fue por esta. ¿Podríamos matarla fácilmente? Sí. ¿Es necesario? Considero más necesario matar a la de 14 millones. Entre más rápido la fragmenta, mejor. La de 6 se está yendo para abajo, probablemente. Ey, velo. Esto me re sirve. Hola. Fuerza arma aumentada. Nice. No, no lo logramos. Eso hubiera sido otro 20%. Changos. Muy mal. ¿Sabes que te puedo eliminar a City? Sí. ¿Hay otra flota entera? La 23 Saba, ¿cierto? La 23 Saba, sí, señor. So, tú vas a hacer 23. ¡Ah! Flota. Terrana. Toma tu líder. Cualquier líder está bien en este momento. Princesa heredera Jink ha muerto a los 162 años. Es que, claro, como el emperador Sebastián III es doblemente elegido e inmortal. Obviamente los herederos nunca van a llegar al poder. Lo cual me da mucha risa. ¿Qué estamos votando? Por juicio del progreso, ¿no? Sí. ¡Uh! No lo quiere mucho, ¿eh? La mayoría se está poniendo. ¿Qué tal si les digo, voten por mí? ¿Podemos llegar acá? Por favor. Vamos a perseguir a la de 14 millones. Ustedes están parchados aquí. ¿Ustedes dónde van a viajar? No se saben muy bien. Lo importante es llegar acá. No irte al centro. Puntos de escudos, puntos de escudos, puntos de escudos. Es todo lo que necesito. Tú ya llegaste, ¿no? ¿Estás yendo hacia abajo? Sí. ¿Puedo sondear este proyecto? No, porque estás viajando. No puedo hacer nada. Quédate aquí por ahora. Y después te he decidido dónde te mando. Estamos todos parchados acá. No han llegado los azules. Ahí llegaron los refuerzos azules. Hay todavía más pendientes. Deja que viajen un poquito más. Ya hay muchos más azules. Muy bien. Let's fucking go. Esta pelea va a ser dura. Tú no alcanzas a reforzar, ¿cierto? No. Let's go. Let's fucking go. Se puede, se puede, se puede, se puede. Esto la puedo pelear. Reliquia, 600 días. Todavía falta mucho. Nada más que podemos hacer, sino rezar. 4.7 de capacidad de flota. Vamos a ver cuánto perdemos. Let's go. Llegaron con refuerzos y todo. Muy bien. Esta pelea, 14 millones, 13 millones, 12 millones. Bastante poder de fuego concentrado. Me gusta, me gusta, me gusta. Empezamos bien. No hemos perdido nada de capacidad. 11M y todavía no he perdido nada de capacidad. Muy bien. 10M y no perdimos nada de capacidad naval todavía. Una pelea bastante exitosa. La perdimos casi 50. Ya perdimos casi 200. Ok. Ok. 200 de capacidad naval. 500 de capacidad naval perdidos. Ya me empieza a doler. Ahí hay 500 de capacidad naval perdidos. Justo ahí. Vamos a perder bastante. Nuevo Príncipe Heredero. ¿Quién es? Príncipe Heredero Giovanni. Tiene construcción de corpetas menos 20. Unidad mensual. Y psíquico. Meh. 600 de capacidad naval perdidos. Todavía le quedan 5 millones. Yo creo que aquí pierden más mis vasallos que yo. Es muy posible que pierda más mis vasallos que yo. 4.2M. No ha llegado a refuerzos del enemigo. Esto no va a llegar. Esto se fragmentó. Son 3 ejércitos. Casi 15 millones. Otro de 4. Y en la capital ya no hay nada. Yo creo que ya puedo tomar la capital. Ahora sí puedo ir por la capi. 2.6 millones. Ok. No estuvo grave. No estuvo grave. Subámoslo a la velocidad. Y matámoslo rápido. ¡Uf! Estas crisis. Y las otras son más fuertes. ¡Joder! Tengo mucho miedo. A la Pretorium no le puedo dar espacio de respirada. La Pretorium refuerza muy rápido. Y refuerza durísimo. O sea que tengo que matarla. a Ipso facto. Lentamente vamos subiendo de nivel. Lentamente debemos reforzarlo todo. Y hay que presionar. Siempre presionar. Entonces. Hyper Relay. Y apenas podamos. Vamos por este. Y yo creo que ya saltemos a la capital. Así salta en 4. Podemos ganar. Venciendo a este señor. Creo yo. Vete para acá. Haz el proyecto. Vamos a ver si podemos tomar el arma de los Zumbiden. Para las siguientes. No creo que me vaya a servir. Pero. Todo puede pasar en la vida. En la viña del señor. Antes de que se vaya. La de 4.5. Abajo. Hay que perseguirla. No se puede esperar. Así estemos en corta distancia. Se justifica. No dejes que se vaya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora. Maximizar distancia es importante para mí. Porque estoy perdiendo. Poder. Por ejemplo. Con las baterías cinéticas. Solo estoy pegando con las armas M. Y con las corbetas. Al menos que logramos maximizar distancia. Cosa que es poco probable que pase. 3.9. Eso sí. Perdí mucho. Perdí mucho en esta pelea. Por pendejo. Pero era necesario que no reforzara. Opa. 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 Casi un millón perdido. Por rango. Netamente por rango. Wow. No fue muy inteligente de mi parte. Entonces haber hecho eso. Millón cien. Millón doscientos perdido. Opa. 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 Millón doscientos perdido en esta batalla. Wow. El puto rango. Me da culpa. No lo jugué bien, no lo jugué bien, mala mía, mala, 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 malísima mía, perdimos un montón, tengo que reforzar, quedan 20 millones y yo tengo demasiado por reforzar. Ok, ahora cuántas flotas perdí, perdí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18, la 19, la 20, la 21 y la 22 y la 23, o sea que ahí no perdí ninguna flota, técnicamente, simplemente cada una se quedó muy, 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 muy golpeada. Eso tiene un poco más de sentido. Pues nada, voy a comprar aleaciones, o sea no hay de otra. Y tengo que comprar como de a 2k, yo creo, mensual, y reforzar lo que se pueda. No hay de otra. Uff, esperar a que se fragmenten y tener peleas favorables, es lo único que puedo hacer. Ah, qué lástima haber peleado tan mal, me confié demasiado, claro, cuando me acordé del rango de las armas cinéticas que no pueden pelear en corto rango por la nueva restricción del cambio de armas, ya era muy tarde. Podríamos hacer mega instalación de arte, y no sé por qué lo hice si no quería hacerlo, fuck. Me da culpa. Pero bueno, estoy por 108k. Opa, 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 opa. Pelea no favorable. Ok, pero tengo rango. Eso es algo. Puedo perder refuerzos, pero no creo que pierda ninguna flota realmente. Voy a perder puro refuerzo. Y van a perder más mis vasallos que yo. Eso es favorable. Si vemos la capacidad naval, efectivamente no ha afectado ¡Uh! ¿Doble refuerzo? ¿Y no eran las tres? ¡Uh! Es posible que perdamos todo acá Es posible que perdamos todo acá ¡Shit! ¿Intento huir o intento pelear? No, tengo que pelear No me imaginé que fueran a aprovechar el PRL Para pelear las tres juntas Estamos hablando de casi 15 millones En contra de Si tenía 5 millones 400 Cuando estábamos en 4.5 Debemos estar hablando de más o menos unos 3 millones Contra 15 Además los refuerzos de mis aliados Hay bastantes refuerzos de mis aliados Tengo bastante rango La verdad, tengo que pelearlo Así perdamos, tengo que pelearlo No hay de otra Tengo que pelearlo Aquí se puede ver la masacre de corbetas ¡Uh! Se están retirando los perros sinvergüenzas No No, 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 no No pueden retirarse amigos y amigas Eso no lo puedo permitir Ok, están llegando refuerzos por atrás Distraigan, distraigan, distraigan No puedo activar archivo psionico todavía No puedo activar Tácticas militares en 900 días 500 días para triunfo Joder La primera flota está golpeada Pero todavía tiene muchos millones, te digo Y están retirándose mis aliados Se están retirando mis aliados Ahora tengo 3000 3000 de capacidad naval yo No estoy peleando todo yo Mis vasallos se están retirando Ya he perdido la primera flota Todavía hay mucho cebo en el aire Pero cada vez se retiran más estos cabrones Cobardes La maximizada distancia Ya no va a servir de nada Joder No hay cebos No hay cebos No hay cebos No hay cebos Debería retirarme Debería retirarme Y este sería el momento para retirarme ¿Todos se pueden retirar? Casi ¿Los de acá atrás? Probablemente no Hasta 8 días No, no puedo retirarme todavía No puedo perder la mitad de mi flota Solamente puedo Probabilidad retirada 1.m Ya no quedan vasallos No quedan cebos Pero está llegando el segundo refuerzo De flotas Y están llegando por atrás Algunos aliados La maximizada de rango Está sirviendo 3 millones Yo creo que la maximizada de rango Está sirviendo Me estoy retirando con buena velocidad Perdieron ya una flota La segunda flota Está bastante golpeada Yo sigo con 2.9 Creo que está bien Creo que es manejable 2.8 Ya estoy perdiendo bastante Están llegando refuerzos Por la retaguardia O se están retirando Pareciera que se estuvieron retirando O que los estuvieran matando 2.8 Ok Ya perdieron 2 No, ya gané Ya gané Ya gané Ya gané Puedo perder bastante Pero ya perdieron 2 flotas Y la tercera está bastante herida Ok Good Good, good, good Muy bien peleado señores Muy putamente bien peleado Joder Mierda Qué Mierda De pelea Te digo Algún líder Muy, muy, muy malo No, no hay ningún líder Muy malo Joder 2.5 Hay que reforzarlo todo Ya te queda solo una flota Podría ir de una Por la capi Voy de una por la capi Antes de que haya refuerzos Tiene sentido Yo creo que go Queda solo una flota De 5 millones Que puedo enfrentar Con los 2.500 Que tengo de capacidad naval No tengo refuerzos de nadie Pero puedo pelear con rango Tú te debes estar devolviendo No te estás devolviendo Probablemente saltes Y si saltas Saltas desde por esta zona De la galaxia O sea que no es grave Yo creo que Me tomo la capital Let's fucking go Antes de que haya refuerzos Todo por el todo Ojalá no refuercen de a 3 Go Ah Verdad que les había dado la arma No saltar ¿Ya están todos en el IPRLE? Sí Fucking go Go, 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 go No refuerces, no refuerces, no refuerces No refuerces, no refuerces No refuerces, no refuerces No refuerces, no refuerces Te lo ruego Llegó el gigante Muy bien Vamos atacando la estación Tú vas a saltar de una Es lo más probable ¿Estás bombardeando? Muy bien, estás distraído La gran pregunta es ¿Hay refuerzos o no hay refuerzos? Si me parqueo aquí No va a tener refuerzos nunca Y solo va a tener una Verraca nave Flota Conquistando Y eso sería suficiente Pero creo que igual puedo tomar el portal Si no estoy mal Debería poder Sí, lo puedo tomar Nice ¿Vas a saltar? Está saltando No alcanzas Chao Portal dimensional Chao Un fucking beat ends Motherfuckers Ahora Segunda crisis de una Instantáneamente Portal dimensional destruido El portal dimensional En el sistema Chao Cecea Ha sido destruido Esto significa que los invasores Extra dimensionales Ya no pueden recibir refuerzos De su retorcido reino Con la destrucción de este portal El final de estas invasiones Por fin se aproxima Un profundo júbilo Se extiende por casi toda la galaxia El imperio terrano Es objeto de gran admiración Ya que sus naves Asestaron el golpe final Contra el portal Las tripulaciones De estas naves Serán aclamadas Como héroes Durante generaciones Así me gusta Motherfuckers Eh Bueno Portal dimensional Destruido Casi que te puedo dejar A ti Hacer lo que quieras Eh ¿Qué tal si ¿Qué tal si maximizamos Distancia por si quieres Venir a vengarte? Que es lo más probable Ya lo que quieras hacer No me importa Es más Destruirte no me sirve de nada Deberíamos estar viajando Hacia mi propio territorio A reforzar Y prepararme Para la siguiente crisis De pronto si no te destruyo Todo Maravilloso Cuando por fin se disiparon Las energías que quedaron Tras la destrucción Del último portal dimensional Nuestras fuerzas Encontraron un ser Extradimensional Debilitado Y a la deriva Lo capturaron Y lo interrogaron Parece ser uno de sus brujos Un ser extradimensional Poderoso Incluso para sus estándares Encargado de mantener El enlace del portal Entre nuestra realidad Y la suya Si podemos estudiar O canalizar su poder Seónico Deberíamos mejorar Enormemente Nuestra velocidad subluminica Y el alcance De motor de salto A ver Señor brujo Velocidad subluminica Más 30% Como efecto pasivo No me molesta Alcance de armas De nada Más 30% Como efecto pasivo Es brutal Si añadimos El efecto activo Alcance de motor De salto Más 100% Recuperación Más 50% Previsión de catapulta Más 75% Y alcance De catapulta Más 75% La verdad Ninguno me interesa Del todo Pero los efectos pasivos Están muy buenos Este fue un rework Que hicieron En el parche De toxoides Si no estoy mal Ese tema del rework De las religias Alcance más 30% Más velocidad subluminica Más 30% Es muy 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 bello Sobre todo Si estamos pensando En 3 crisis simultáneas Pues nada Me voy Me abro Resuelvan esta flota De 5 millones 2.6 Como puedan Ya no es técnicamente Una crisis Yo me tengo que preparar Para las verdaderas crisis Así que Refuerzo 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 Go, 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 go Vámonos a Spiga Y nos parcheamos allá Juicio por progreso Nice Frente unido Ojalá alguien lo pase Por medida de emergencia Sería ideal Científico ha muerto ¿Tú dónde saliste? No me digas que van a llegar Más flotas extradimensionales De la nada Que farsantes Igual me voy a ir Yo espero que ustedes Puedan lidiar con esto ¿No? O sea Es que técnicamente No es una crisis Técnicamente Han sido derrotados ¿O no? No, creo que no han sido derrotados Pero la verdad es que no quiero hacer nada todavía Quiero que el resto de la galaxia se encargue un poquito ¿Esta guerra ya paró? No ¿Esta guerra ya paró? Sí ¿Te puedo proponer sometimiento? Poco probable que aceptes Pero igual lo intentaré ¿Qué tal si te doy recursos base? Menos mil Me uno a todas tus guerras Tú no te unes a ninguna Menos ochocientos No, imposible O sea Ni con investigación también Ni con recursos avanzados No No da Buah Javariga no la puedo someter Es tan equivalente en este momento Claro Es que perdí Casi la mitad de mi flota Entonces yo supongo que la Javariga puede ayudar un poco A recuperar este territorio ¿No? Eso debería servir Logramos sacar la tecnología ¿Cierto? Supongo yo Acá está Desintegrador Cinco meses Esto ayuda contra blindaje y contra casco O sea Me sirve contra la Pretorin En teoría Tengo que calcular si el alcance Rinde y si no rinde Pues entonces no Y aguas Que no sé si vamos a alcanzar a hacer el cambio Necesito que la contingencia salga cuanto antes En que más rápida salga la contingencia Más fácil de lidiar con ella 2.6 Tengo mucho por reforzar Mucho, 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 mucho Por reforzar Necesito comprar muchas putas aleaciones Es que no No hay derecho Puedo vender 5k 2, 3, 4, 5 Puedo vender 1, 2, 3, 4 Puedo vender 1, 2, 3, 4 Pero más energía tenga disponible Mejor Porque son más aleaciones que puedo comprar Mensualmente ¿Qué necesitamos acá? Yo creo que ya ejército No necesito De pronto esperanza De vida de los líderes Sirve de algo Obviamente la jabariga no va a poder Contra 4.6 millones Si no pelea juntos Pero Ok Siguen saliendo Ah no Pero son 900 900 no me perturba La mayoría de la gente Me está siguiendo Lo cual es bueno Plotas amigas Hay Muchas Pero bastante golpeadas Obviamente las hemos usado de cebo O sea que Un poco Sorry por eso Sorry por eso Necesito activar archivo ciónico Cada vez que pueda Y por supuesto daño A lo que sea que me sirva ¿Será que la segunda crisis sale Antes de que ustedes se desaparezcan O no? Todo depende ¿Será que ustedes pueden reabrir el portal? Tampoco creo Tengo que pensarlo Porque si pueden reabrir el portal Y pueden reforzar en forma No me gustaría Pero si tienes flotas de 900 No me asusta Y es muy manejable Mercado de esclavos Necesito pobladores Para acá Humanos Solamente Tanque Sean ¿Cómo va La facción militarista? No hemos podido fomentarla Joder Es que la atracción de éticas del imperio Está demasiado fuerte Todo el mundo se está volviendo espiritualista Debe ser porque tenemos Corazones y mentes activado ¿No? Bueno Creo que me perdí el 20% De cadencia de fuego Igual con eso pude derrotar a la crisis O sea que grave grave El todo no es ¿Debe haber alguna flota por acá huérfana? Flota terrana 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 De esa flota imperial Creo que te puse mal el nombre sin darme cuenta Terrana Terrana Muy bien Tratos de inmigración no quiero con nadie Menos 4k de energía Porque estoy comprando aleaciones No me parece grave La reforzada no me parece grave tampoco Así que no se quejen señores ¿Ustedes cuando acaban la guerra? Todavía no han bombardeado Todo lo que hay que bombardear Del imperio caído En instalación de arte En proceso Refuerzo, refuerzo, refuerzo Sigan haciéndolo Velo ¿Qué me vas a dar? Velito, velón Evasión Cadencia No me dio nada Frente unido No lo puedo pasar como medida de emergencia Espero que alguien la pase Por favor 20% a crisis De final de partida Es demasiado gordo Dámelo Jurar lealtad secreta Me interesa No es que vaya a tener guerras En este momento Contra esta gente Pero me interesa Javariga Yo creo que te tienes que encargar tú O sea Aprende a pelear Y pelea bien Así de sencillo ¿Qué te parece? Te parece más que razonable Los guardianes siguen vivos Hemos perdido un científico Otro Ayudante sintiente Esto suena muy bien Velocidad de investigación más 10 Velocidad de investigación más 10 Uts No Javariga Si no vas a pelear bien No vas a poder nunca con este señor 2.9 Reforzámoslo todo Daño de escudos Daño por armas cinéticas Subdita entrado en guerra ¿Contra quién? Bien Un imperio Xenófobo Que está por acá Irrelevante Unidad mensual Archivo oceónico O esperamos Esperemos, ¿cierto? A tener una batalla Para no perderlo Humillar Conquistar Da igual Y que tiene como 100k O sea, yo creo que cualquier Valsario mío Lo puede someter solo De verdad No me voy a desgastar Siquiera mandando una flota ¿Qué tanto estamos construyendo? Bastantico Eso me gusta Creo que debería tener más astilleros Es posible, ¿eh? Un segundo astillerío No me sirve No me molesta Un segundo astillerío No me molestaría Pam, pam, pram Pam, pam, pam Refuerza, refuerza, refuerza Muchas flotas solitarias Muchas flotas solitarias ¿No? La flota imperial Debería estar toda junta La second fleet Debería llamarse No sé si perdimos Creo que probablemente perdimos Una, dos, tres, cuatro Ah, no, no perdimos a nada Esto va a ser la 24A Flota terreno Flota terrenal Ok, aceptable ¿Por qué? ¿Por qué la flota imperial No está En un solo lugar? Sería mi gran pregunta Tú Vendría siendo la 25A ¿Cierto? Espero Es posible que no Es posible que todo esté Un poco regado Y ya está Y que nada Tengo más refuerzos Veremos Probablemente me toca Simplemente eliminar Un par y ya está Avariga sigue Mandando Flotas a morir Lo cual Me sirve Porque podría someterlo Tentativamente Es tan patético Nice Ahora sí Ahora sí Ah, no Porque yo estoy en guerra Ok Podemos tener Status quo ¿No? A todas estas Supongamos hacerlo Pues espero que conquisten A alguien ¿No? O me va a tocar a mí Me va a tocar a mí Andemos a la Flota imperial Con eso es suficiente La flota imperial Tiene que 700k Enough De hecho la flota imperial Podría contra esta De acá Estoy casi seguro 67 días Para frente unido Please Please Te lo ruego Te lo ruego Por favor Hostile Xenofleet Engaged Hostile Xenofleet Engaged Ya están en 3.3 Se puede seguir reforzando Los recursos Me dan Cuál es bueno Creo que ya lo matamos Y me di cuenta En qué momento Pero ok Necesario atacar Ah bueno Tú eres la punta de lanza ¿No? De pronto si quito La punta de lanza Es suficiente Pero quiero tener La punta de lanza Para cuando me enfrente Contra Lo que queda acá Los dimensionales Y las otras crisis Además Necesito que la siguiente Sea la contingencia Es que la contingencia Es muy difícil De manejar Marica Muy Muy difícil Sale en 4 lugares Distintos Se expande Rapidísimo Es una mierda Es una verdadera mierda Status quo Me es suficiente No necesito Humillarlo Aunque bueno Tener la influencia Supongo que no me molesta Tampoco Hostile Xenofleet Engaged Ok Ok Frente unido Muy bien That's good Creo que estos capítulos van a ser un poquito más largos Para intentar acabar en El próximo capítulo Voy a intentar hacer Dos crisis hoy y la última crisis la dejamos Para el siguiente, bueno, todo depende de si La contingencia sale de segunda o de tercera Porque la contingencia Va a ser la más larga, la Pretorin no va a ser tan larga Si sale la contingencia ahora Lo hacemos Paramos el capítulo Y si sale la Pretorin Matamos a la Pretorin y paramos el capítulo Ese es el plan Necesitamos más Daño, más energía, más velocidad, más de todo Creo que con solo Bombardear el núcleo es suficiente Eso es más que suficiente Ya, matar y ya está Gota Imperial Terrana Son solo Sí Solo Titanias Solo Acorazados Y solo Corbetas Estamos en 3.7 Hemos recuperado bastante Ya estoy listo para la otra crisis Ustedes no han reforzado suficiente Y de hecho están recibiendo Una buena paliza No, no están recibiendo Una paliza Pero Más o menos golpeaditos Algo es algo Esperaría que mis vasallos No la cagaran tanto Pero bueno Y con el bombardeo Ya va a ser suficiente Para que digas Uy no Me rindo Veremos Falta muchísimo Refuerzo Es increíble Estas posiblemente Son flotas Huérfanas Que me toca eliminar Esta también va a ser Una flota huérfana Que me toca eliminar E igual que esta Señor Velo Fuerza de arma aumentada Suena muy bien No me lo dio Ok Estamos en 20k Puedo modificar acuerdos ¿No? ¿A quién fue que convencimos Pagándole cosas? A la Autocardcy of Mansura Entonces a ti toca Decirte Óyeme Muy bien Por haberte tributado Pero dame tus recursos En vez de ayudarte Los míos ¿Qué tal así? Buena bien ¿Eh? ¿Puedo pedir más? No ¿Puedo pedir solo esto? That's good ¿No lo tenemos por tributarios? Casi 32.000 créditos energéticos Qué locura O sea Eso es demasiada energía Que le podemos robar A la vida Y además dejo yo De perder cosas Como si fuera poco Al cambio del mes Deberíamos tener Más de 40k Si no estoy mal Por producción de impuestos A ver Dime si me equivoco Parece que si me equivoqué Ok 35.7 Bueno Armas cinéticas Dame blindaje Blindaje me sigue sirviendo Políticas Wait ¿Estoy con despliegue rápido? Ah Porque ya no tengo Uy No O sea Haber perdido militarista Me da Me quita El 33 de sin retirada Más el 10 de Alminatazgo extinguido Más el 10 de Militarista O sea Estoy perdiendo 50 Perdí 50% Cadencia de fuego de naves Es un milagro Que haya ganado Estas peleas No había calculado El sin retirada Fuck Y no puedo apoyarlo Porque está en 10% Me va a tocar Hacer algo crítico Y es suprimir Esta facción Y yo creo que va a ser Desincentivar también La facción Espiritualista O la O la Sí Me va a tocar Suprimir la La autoritaria Eso me va a dar Muchos problemas De felicidad Pero necesito Necesito que la Militarista Funcione Y activemos Ahora sí Corazones y mentes Para probabilidad De cambio de ética Más 100% Eso debería servir De hecho Estoy tentado También a suprimir A la Espiritualista Ahora que lo piensa Pero eso la puede Volver bastante Bravita A ver Miren la estabilidad 85% No ha variado Tanto Eso es bueno La estabilidad Sigue muy alta O sea que creo que Puedo suprimirla Un poco más Incluso Creo que es necesario Creo que me va a tocar Suprimirlas a todas Sí Eso es mucha 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 Infelicidad Pero necesito El militarismo Activo Ok La estabilidad No está tan grave Pero sí hay crimen Entonces hay que Tener cuidadito ahí Ok 13 Crimen 7 21 Esto se resuelve 16 Manejable 21 Antes de que la cague De hecho ¿Sabes qué? Paramos todos los Trabajos de policía Así ya está Why not A la larga Si llegaba Algún evento Negativo De felicidad Creo que lo necesito Sí Mucha infelicidad Y todo lo que quieras Pero yo necesito Que los militaristas Volvan al poder Y debí haber hecho Esto hace rato Debí haber hecho Esto hace rato Ratísimo No se imaginan Cuanto Estoy corriendo Estaba corriendo Un riesgo altísimo Perdiendo 55% De cadencia de fuego Demasiado 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 11% Sí Sube 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 4.3 Muy bien ¿Cómo vamos acá? Refuerzo de tro Literalmente me gasto Todas las aleaciones En un segundo Daño de armas De energía Sí Más daño ¿Cómo va? ¿Aceptamos status quo? No Dejemos que conquisten Por aquí Pues ya paraste la guerra Sí No te puedo someter No todavía ¿Estás en patético? Sí ¿Tú cómo estás? Patético No Sí creo que me renta Más para la guerra En status quo E intentar ir por Por el vasalizaje De toda la galaxia E intentar cumplir El logro además De la Minamar Eso renta más Y muertelos Unbiden No sé quién lo hizo Pero alguien lo hizo Así que Bien Bien por ustedes Hello Amigo mío Te propongo un sometimiento Estás más inclinado A aceptarlo Muy bien Diplomas independiente Expansión Te doy 30% Te doy 30% No me uno a ninguna Te doy una Todas las tuyas No tienen ninguna parcela Todavía no aceptas 30 y 30 Tipo tan duro ¿Eh? No No No, no, no No aceptas No lo aceptarías Joder Ok Tributario Menos Va Entonces Javari ganó La Regime De pronto tú sí ¿No? Expansión permitida Pam, 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 pam Sí, este es más probable Que acepte Ninguna Todas Ninguna Ok Ok Te doy recursos base 30 Nice Uh, me falta unidad ¿Qué digo? Influencia Ok Y así También me falta influencia Bueno No, pues nada Cumulemos influencia Y sometemos a la Regime Entonces ya después de eso Solo faltaría la Collective Y después sí Suelto a La maldita Miramar Para que no haya Guerra Eterna Eso también estaría Muy bien Y hablando de cosas Por aquí Creo que quiero Puro Ministerio Que me dé unidad O que me dé Lo que sea Energía Ya en este punto No quiero ver Ni siquiera los edificios Todos son una mierda Vamos a ver Una puta mierda ¿Qué tal el refuerzo? Sigo gastando Bastantes aleaciones O sea que Algo tiene que estar pasando ¿No? Wait ¿Hay cosas desconectadas? Oh no Todo está desconectado Porque cambié la capital Hacia La EQ O sea que Nos estábamos recolectando Valor comercial Y aún así teníamos Créditos energéticos Impositivos Me encanta Esto debería ser automático Esto es las rutas comerciales Es una Perdera de tiempo Pero bueno Supongo que valdría la pena Hacerlo manual Solamente cuando haya Como piratas Pero pues Eso nunca pasa Ahora sí Todo el mundo está conectado Sí Y tú Terranova Tú tienes Cuerpo psíquico Y te puede dar Aliaciones ¿No? O valor comercial A ver qué otro edificio hay Orbital interesante Ninguno de estos Propiedad de noble Por el tema de De trabajos Y estabilidad No me molestaría 20% de valor comercial Con dos comerciantes Suena muy 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 bien Los escudos orbitales Me gustan Gran centro comercial Ah Esto es interesante Podríamos tener Bolsa de valor Más Gran centro comercial Suena Chulo Listo Eso debería mejorar Bastante la energía ¿No? No estoy seguro Cuánto De menos 5 A Más 40 Pero Real ¿Qué está pasando Con los orbitales? Tú no estás dando Te pregunto yo ¿Por qué? Ahora se lo estás dando Bien Frente unido Me sirve 20% más de daño Nada mal Nada mal Y la segunda crisis Parece que no va a salir Por acá hay un invasor Extradimensional ¿Debe ser por eso? Supongo Mandemos a la Flota imperial A matar a este señor Y de pronto ahí Si spawnea la tercera La segunda crisis Perdón 4500 Ya recuperamos Nuestro poder antiguo Ahora lo que necesito Es Que tú subas A 20% Por favor Estoy seguro Que este edicto De probabilidad De cambio de ética Esa es la que me interesa ¿No? Esperaría O de pronto La estoy cagando De pronto La estoy cagando Listo Chau extradimensionales Punto de blindaje Pin, 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 pin Nada, esto me sirve Entonces minerales por trabajo Eh, cenado está Ah Aquí que hago Reforma, ¿cierto? Juicio del progreso Esto me interesa ¿Cómo funciona ¿Cómo funciona el juicio del progreso? Por ejemplo La jabariga Eh Expulsar No me permite Todavía Juicio del progreso Me imagino que debe ser Algún tipo de resolución ¿No? Comité amenazas No Inmunidad Me gusta Campeones No Por el bien común No Campeones integrados No Nada de esto Defensa mutua Tampoco Declaración de crisis No es necesario No No puedo hacer nada Pax Galáctica Me interesa Instituciones imperiales Tener las legiones imperiales Creo que puede sonar chévere La velocidad sublumínica Me interesa mucho más Valor comercial Me interesa también bastante Y la junta de seguridad Para tener descifrado Y código También Creo que voy a ir primero Por la velocidad sublumínica Ahora como algo Que quiero tener Media emergencia Go Ah Lástima lo del juicio del progreso ¿Qué será esa vaina? Quiero saberlo Declarar guerra Someter Guerra de lealtad Podría someterte Reproche imperial Debe ser este La guerra no se libra Por el territorio Sino para que el gobernante Del emporio Le dé una lección de humildad A estado miembro Ok Suena muy bien Debe ser eso ¿No? Vale Lástima Igual necesito Un poquito más De influencia Para someter primero A los azules Y después intentar Someter a las abarigas Creo que ya no puedo Comprar más aliaciones Voy a estar en positivo 40k 41 Me da instalación de arte Nice Falta un poquito Para ti Señores del velo Fuerza de escudo aumentada Fuerza de arma No Oigan ¿Perdí todos los ejércitos? Sí ¿Lo necesito? No No lo necesito Pues al menos que me enfrente Como a la jabariga Espero someterla Voluntariamente Un poco Para cumplir el logro Para cumplir el logro Tal vez va a ser necesario Ay no Qué pereza De verdad Qué pereza Bueno ¿Qué tienes a la venta? Desplegar literas Esto me interesa Necesitamos Una nave científica Si no estoy mal Tenemos la crisis Sal Peace Ok Parece que no quiere salir Bueno Plotas que deben desaparecer Las que estén solitas Por ejemplo Joder No Me jodas No ¿Qué es esto? ¿De verdad? ¿De verdad? No puedo creer que me toca Hacer todo esto manual O sea ¿En qué momento Alguien decidió Crear estas flotas De mierda? Y les pareció Que era buena idea ¿Me pregunto yo? Ok No voy a poder hacerlo nunca Creo que lo tengo que hacer Por fuera de cámaras Creo que me va a tocar Parar el capítulo Entonces Creo que es lo más indicado Parar el capítulo No ha salido la segunda crisis Ah Guau Ok Me da culpa No había visto esto Sorry Parchémonos acá Entonces Portal ¿Tienes portal? ¿Tienes portal? ¿Tienes portal L? Sorry Hegemony of Rettelian La verdad es que no me di cuenta ¿Será que mataron a todos los? Efectivamente Mataron a los Por acá Que podemos llegar Me da culpa Me da culpa Me da culpa Me da culpa Esto ya es de alguien más Ok ¿Puedo llegar acá? Sí Por ejemplo ¿Sería este el mejor momento Para desaparecer flotas individuales? Sí Creo que este sería el mejor momento Para deshacerme estas flotas No de ti Pero de ustedes sí Van a ir al PRL ¿Es cierto? Ah Espérame no perder nada Una maximización de distancia Me sirve Listo Chao inesperados Ahora sí Invasión rechazada Los últimos vestigios De los invasores extradimensionales Han sido eliminados Y con suerte Hemos librado a la galaxia De esta amenaza para siempre Los seres inteligentes De todos los lugares Celebran esta gran victoria Seguros de que no volverán A ser el menú De estas extrañas criaturas de energía Quizás Este sea el comienzo De una nueva era De cooperación y amistad En la galaxia Quizás Who knows Tengo influencia Debería tener influencia Para proponerte un sometimiento A ti ¿No? Pin, pin Pin, pin Pam, pam Todavía tengo influencia ¿Ninguna? Todavía tengo influencia Creo que no puedo hacer nada más No me jodas Really Quedan 13 Voy a esperar Un mes Ahí está el sometimiento Un, dos, tres Va Ok Dos sometidos nuevos Solo falta la jabariga Será esperar chicos Voy a salir Entre episodios Porque la verdad Este tema Del manejo de flota Me tiene un poco estresado Quiero lidiar con esto Primero Dejarlo a tono Empezar el siguiente capítulo Con la segunda crisis Por 25 Que va a ser un poco más fuerte Que los extradimensionales Ojalá sea la contingencia Para lidiar con eso Lo más rápido posible Ya estamos en 16% O sea que vamos a tener Ese 55% de cadencia Si ven un salto De poder de fuego No se asusten Ese 55% Va a ser muy, muy, muy Muy rentable Para las siguientes crisis Y bueno Pues nada chicos Espero que hayan disfrutado La primera Gran victoria Del imperio terrano Contra las crisis Y veremos Si podemos con las 3 Año 24.09 Se retrasó un poquito Todo Yo esperaba Empezar a hacer esto En el año 75-80 Eso nos facilitó Un poco el proceso Contra las extradimensionales Pero bueno Vamos a ver Las siguientes crisis Que tanto van a escalar Porque eso promete Bastante Así que no siendo más Nos vemos en una próxima oportunidad Y no olviden dejar Sus likes Sus comentarios Suscribirse al canal Etc Etc Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!